¿Qué tal? Cargaros de la técnica. Recuerden que para que con una rutina puedan bajar rápido de peso y ganar fuerza y control de escuervo, es importante intentar hacer cada repetición de la mejor forma posible. Ahorita vamos a ser dominadas en barra baja. Les voy a mostrar una variante que yo hago cuando la barra no es muy alta. Ya he explicado varios puntos acerca de las dominadas, pero ahorita les estaré dando otros tips. Vamos a empezar, van a ser 20 segundos. Aquí recuerden cuando se cuelgan, ya tienen que activar el abdomen. Aquí flexiono rodillas, voy a hacer mi dominada, junto piernas y las extiendo. Hay que tratar de controlar la posición del cuerpo todo el tiempo, la posición de las piernas. De hecho podrían subir en uno, bajar en dos. Uno, bajar en dos. Les digo, hay muchas formas de hacer un movimiento, pero lo más importante es siempre controlar lo que hacen. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Me despido y nos vemos después. Bye bye cargaros. ¿Verdad? ¡Gracias por ver el video!